Que nos asumimos como realmente un faro luminoso para el noreste de México, en la educación, en la investigación y en la difusión y extensión de la cultura. Con una larga tradición cultural y sobre todo editorial, la Universidad Autónoma de Nuevo León anuncia una nueva colaboración con la editorial española Anagrama. Desde 2007 se estableció una alianza muy provechosa, se tendió un puente hacia el otro lado del Atlántico, con la editorial Anagrama de España, con sede en Barcelona y muy particularmente con Jorge Raldi, su director y fundador. Y se estableció la cátedra Anagrama como un programa de fomento a los valores literarios contemporáneos y muy particularmente en los autores de Anagrama. Por Monterrey participaron todos los escritores mexicanos que han publicado en Anagrama, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis y Daniel Sada, Margot Glantz, en fin, los autores mexicanos y también autores latinoamericanos y españoles. En esta ocasión, la complicidad con Anagrama impulsó la creación de un reconocimiento para periodistas de todo Iberoamérica, el premio de crónica Sergio González Rodríguez. El periodista, fallecido el 3 de abril de 2017, también publicó en la editorial y además ganó el premio Anagrama de ensayo en 2014 por su libro Campo de Guerra. Una contribución muy importante de Anagrama es a través de la colección de crónicas. Realmente en esa colección, tú lo sabes, han publicado a todos los clásicos del periodismo, tanto históricos como contemporáneos, están en esa colección. Y faltaba, yo le decía, una especie de certamen que reconociera al género, de tal forma que se establece este premio iberoamericano de crónica. Ya está abierta la convocatoria, la convocatoria cierra el 30 de junio y realmente pues invitamos a todos los escritores y periodistas cronistas iberoamericanos, es decir, de España y de todo el continente americano, a que presenten un trabajo, un libro inédito de crónicas, ya sea una sola crónica o un conjunto de crónicas. El premio está dotado con 10 mil euros como anticipo de regalías. El jurado estará formado por Juan Villoro, Leila Guerriero, Martín Caparrós, la editora Silvia C.C. y un representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Felipe Restrepo hará una preselección. El fallo se dará a conocer durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo en noviembre de este año. Y el premio se entregará en el marco de la One Leer, que se realizará en marzo de 2020. En nuestro, digamos, en nuestro continente latinoamericano particularmente, existe una tradición histórica muy rica de la crónica, ¿no? Existe una tradición muy rica, pero particularmente creo que en los últimos 30 años se ha dado una especie de boom de la crónica. Con información de Irma Gallo e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.